Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska Oh, reggae, oh, reggae, oh, reggae Hoy te vas, pero sé que volverás Porque lo que yo te di no la encontrarás jamás Esas noches, esos días Cuando tú te retorcías en mis brazos Cuando veíamos estrellas y tú eras una de ellas De esas que abrazan la tierra con su luz Hoy me llamas y me dices que empacas tu presencia Que has hecho las maletas que voy y dices adiós Y después de romper el cielo juntos Esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar Al llegar no, no puedo aceptar Que hoy te vayas y hoy me debes un cuarto de mil batallas No cobrarme, yo no quiero, no quiero cobrarme Solo quiero que tú te quedes aquí Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas Tus besos, tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que estás bien Pero tú dime, tú dime quién Estar para aliviar mi dolor Si ya no estás tú Y después de romper el cielo juntos Esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar Al llegar no, no puedo aceptar Que hoy te vayas y hoy me debes un cuarto de mil batallas No cobrarme, yo no quiero, no quiero cobrarme Solo quiero que tú te quedes aquí Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas Tus besos, tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que estás bien Pero tú dime, tú dime, tú dime quién Estar para aliviar mi dolor Si ya no estás tú Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas Tus besos, tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que estás bien Pero tú dime, tú dime quién Estar para aliviar mi dolor Si ya no estás tú